Bueno, Kase, enhorabuena. Pues muchas gracias. ¿Tienes partidos con el Real Madrid? Sí, estoy en partidos, muy feliz. Claro que es un sueño para mí jugar todos los partidos y ojalá que siga jugando mucho más. ¿Te imaginabas llegar tan pronto a los 100? Tú cuando era niño no imaginas que puedes llegar a esta marca, ¿no? Pero sin duda soy muy feliz de llegar hasta aquí. Y como he dicho, quiero seguir trabajando, quiero seguir disfrutando del día a día para jugar mucho más partidos. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito de estos 100 partidos? Bueno, yo siempre digo que jugar con la camiseta del Real Madrid es un sueño. Entonces, yo no llego a un partido. Para mí todos los partidos son importantes y es un sueño para mí todos los partidos. Entonces, desde el primero y hasta lo de ayer, el número 100, son todos muy importantes. Y para mí es un sueño jugar con la camiseta del Real Madrid. Enhorabuena y que cumplas muchos más. Pues muchas gracias.